Y con eso que yo nos despedimos, muchísimas gracias Titanio Records Y la vamos arriba, 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 a bailar, a bailar, a disfrutar Allá casita, dice, dice, ánimo, ánimo Y somos 11-11, y la noche perfecta Y una vez yo me enamoré Y de un amor que me pagó con traición Y entregué todas mis ganas de amar Y ella no, no, no supo cuidar De mi corazón, que no quiere saber De la que va a querer, y si no hay dolor De mi corazón, que no quiere saber De la que va a querer, y si no hay dolor Muchas gracias Titanio Records Muchísimas gracias por la oportunidad De la que va a querer estar el día de hoy aquí y acercándolo Muchísimas gracias Ingeniero Saludito Vamos y compañeros en las congas El señor Besoloco Manos arriba, 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 arriba ¡Gosa! Una vez yo me enamoré Y de un amor que me pagó con traición Y entregué todas mis ganas de amar Y ella no, 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 no supo cuidar De mi corazón, que no quiere saber De la que va a querer, y si no hay dolor Y en mi corazón, que no hay dolor Y en mi corazón, que no quiere saber De la que va a querer, y si no hay dolor Muchísimas gracias Titanio Records Gracias a todos, a todos Muchísimas gracias Así nos despedimos Yo me enamoré Don Brito Muñoz Cristian Espíritu Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias